En la noche del miércoles se registró el homicidio de Janet Zapata, reconocida líder comunitaria de Dos Quebradas, quien fue baleada en inmediaciones de su residencia en el barrio Bombay del municipio Industrial. Pese a ser trasladada de urgencias a un centro asistencial, la gravedad de las heridas le causaron la muerte. Según testigos, el atacante sería un prestamista del conocido pagadiario.